¡Manolo! ¡Que le voy gas, hombre! Hay un hombre que se pone de pie para tocar el cuiro Ya lo conocen, se llama Manuel y es mi gran amigo A mí me gusta como toca, como toca su cuiro Manuel Porque su ritmo me vuelve loca aunque yo quisiera casarme con él Manolo, su cuiro tiene el ritmo que me conviene Manolo, su cuiro canta el ritmo que me ataranta Manolo, su ritmo suena el ritmo que me condena Manolo, hay que lo baile Manolo, tú bien lo sabes Manolo, tu vida tiene A mí me gusta como toca, como toca su cuiro Manuel Porque su ritmo me vuelve loca aunque yo quisiera casarme con él Manolo, tu cuiro tiene el ritmo que me conviene Manolo, tu cuiro canta el ritmo que me ataranta Manolo, tu cuiro canta el ritmo que me condena Manolo, hay que lo baile Manolo, tú bien lo sabes Manolo, tu cuiro canta el ritmo que me condena